Luisa Jimena, Larisa, Eliana, bendecidas sus vidas, bendecidas ustedes cuando juegan, cuando comen, bendecidas en esos tiempos de orar, de aprender de la palabra, bendecidas ustedes cuando oran, bendecidas ustedes cuando con papá y mamá caminan, Luisa Jimena, Larisa y Eliana, nunca olviden esto, la obra que el Señor Eterno, Creador de los cielos y la tierra, ya comenzó en ustedes, él es fiel en completarla en papá y en mamá, acuérdense, una finca grande, una casa espaciosa, donde cada una de ustedes van a tener sus habitaciones hermosas, una sala de estudio, una sala de oración donde mamá va a orar día a día por millones de mujeres en las naciones, papá triunfando en los negocios, ustedes van a tener sus propios caballitos, no uno, dos, tres, porque en el Señor no hay límites, ¿sabías eso, Eliana? En el Señor no hay límites, Larisa, en el Señor no hay límites, ¿cierto, Luisa Jimena? Con él todo es posible, ¿qué tenemos que hacer? Orar, dar gracias, creer que el Señor Todopoderoso manifiesta su amor, su poder, su gloria sobre papá y mamá, que este es el tiempo donde papá y mamá ven como todas las cosas funcionan, bendecida, bendecida, estás más grande, estás más linda, tú también, Larisa, oh, que estás grande, y la señorita Eliana, mira, mira que estás linda, ¿se dan cuenta ustedes de la belleza del Señor Eterno en sus vidas? Dios, en esta hora, estamos aquí, con Jonathan, dando gracias por ustedes, orando para que la sobrenatural gracia del Señor Todopoderoso sea manifestada sobre sus vidas, que todo lo que Jonathan ha enseñado es sobre gestión, administración, sobre invertir, comprar, incrementar el patrimonio, todas esas cosas, ustedes como familia ya las están viviendo, no con fuerzas humanas, no, es en el poder del Espíritu Santo, porque cuando ustedes, Elianita, Larisa y Luisa Jimena, caminan en la palabra, cuando ustedes están tomadas de la mano del Señor Eterno, todas las cosas funcionan, todo lo que tiene que venir, todo lo que el Señor ha establecido para ustedes, todo eso llega a sus manos, ¿saben por qué? Porque ustedes, como hijas, como hermanas, como preciosas niñas, como preciosas señoritas, ustedes han puesto su confianza en el Señor, Yeshua dijo, si puedes creer, porque al que cree, todo le es posible, acuérdense, Elianita, anda pensando en el nombre que le vas a poner a cada uno de tus caballitos, tú también, tú también, Larisa, y obviamente tú también, Luisa Jimena, comienza a escribir el nombre de los caballos que mamá y papá van a comprar, pueden ver la caballeriza, nueva, linda, hermosa, pueden ver los árboles, las plantas, el jardín, donde papá y mamá van a caminar tomados de la mano, hablando ellos, mientras ustedes juegan, mientras ustedes caminan montando esos caballitos, mírenlos, las bendiciones del Señor para ustedes son siempre ilimitadas, bendecidas.